Hola mi gente linda, que tal, como estan? Muy buenas tardes, en esta oportunidad hemos venido a grabar aquí a la nueva Panamericana Norte a la altura del distrito histórico de Guaura aquí en el puente nuevo de Guaura mi gente linda, hemos venido y hemos llegado por estos lugares vean, estamos a la altura del kilómetro 154 ahí está, dice Pativilca de frente, Norte de frente Sayang, Guaura, la mano derecha que vamos a caminar para afuera, Panamari mira esta bajadita de Panamari ya se trataba con la abuela preciente, nos vamos para allá nos vamos para acá vamos de frente pues no hemos venido ya se cambiábamos de sitio va así por ahí, Panamari va así por acá para el puente, nos vamos vamos de frente vamos de frente no 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 wow how mi 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 la mi mi me Sansón, mira a ver No te metas por ahí, es peligroso Puente de Guaura, dice ahí, ve Carga máxima 60 toneladas Longitud 184 metros Estamos caminando de sur a norte, amigos No te metas por aquí No te metas por aquí Ahí está, pesa Por ahí pasamos a la orillita, Mari Ahí estamos acercándonos cada vez más a este pez Puente Límite entre los distritos de Guaura y Santa María En la provincia del mismo nombre, Itapuente Guaura Carga máxima 60 toneladas Longitud 184 metros Tiene... 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 Y... Y... üğh Y... Ahí están los campitos, aquí está el río Guaura, amigo, chacras, faltas, tunas. ¡Mari, mira! Como hacemos aquí, hay que tener bastante cuidado con los perros. ¿Ah? Mejor si se van para abajo. Déjate mejor que se quede ahí. Aquí estamos. Y aquí está el puente de Guaura, la nueva Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 154. A ver, para el fondo, está el Valle de Guaura, Sayán. Da miedo acá. Ay, bueno, se cae el puente. No puedo mirar mucho porque se me puede caer el celular. Mira, ahí está el puente de Guaura, se va para arriba, ve. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Guaura, distrito de Guaura, grabando en estos momentos. Mirá, la voz se va a llorar, con cuidadito, con cuidadito. Así es amigos, desde el puente de Guaura, grabando para cada uno de ustedes.